Segundo bloque, amigos de Implicados en la Tata. ¿Qué te pasa? Yo tengo una antena. ¿Y sí? ¿Tengo una antena? Esa que es la que le llega la info por ahí. Claro, a mí me llega toda la data. Toda la data, toda la data. Por ejemplo, la data de que te tenemos que presentar ahora algo muy importante, que es la segunda parte de la nota de Cristian en la casa y con la gente que quiere dar muchos abrazos. Muchos abrazos y muchos abrazos. ¿O no? Así es, adelante. Vamos a ver los abrazos de la gente. Nota segunda parte. Científicos de la Universidad de Duke, Estados Unidos, sostienen que abrazarse es bueno porque baja la presión arterial y el ritmo cardíaco. Así que salimos a la calle para preguntarle a los porteños qué es lo que opinan. Chicas, abrazás, ¿sí? Sí. ¿Te gusta abrazar a las amigas tetonas? Obvio, sí, es lo que más me gusta. Es lo mejor, ¿no? ¿Viste que abrazas a las amigas tetonas y es como que te ponen las tetas? Es como contenido, ¿viste? Tienes que amallar la cabeza. Tal cual, sí, está bueno. No, última pregunta. Además de chicos, ¿abrazás a otra gente en Boriches, por ejemplo? A mi novio abrazo. A tu novio. Sí. ¿Te puedo dar un abrazo para cerrar la nota? Dale. El abrazo, Alejandra. Muchas gracias. Chao, gracias. Vos recién cruzabas acá la calle y yo te miraba y se notaba que querías abrazarme. Ah, puede ser, te diste cuenta. Me gusta tu piola. ¿Viste? Muy bien. ¿Viste se da cuenta? Bien, bien, me gusta, bien. Abrazo, por favor. No me dejes nunca. Vos tampoco. ¿En la cancha? No, no tengo posibilidades porque donde me paro me es medio dificultoso, por ejemplo. Si me abrazo me voy y me caigo. Sí, no puedo, no puedo. Está arriba un caño, medio difícil. Eso es complicado. Sí. ¿Y a quién más abrazas? Me dijiste amigos, tu mujer. Se me ocurre que mi mujer y mis padres. Y mis hijos. ¿Y tus hijos cuando los abrazas? ¿Qué te dicen? Ay, papá, déjame tranquilo. Salí, papá, no molestes. Ay, papá, no molestes. Claro. Como padre, ¿qué siempre es tu padre? Me acuerdo de Barreda, pero después no, vuelvo a mí y digo, bueno, no, los chicos yo lo habré hecho lo mismo a mi papá. Sí, 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 seguramente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a vos. Dame un abrazo. Por favor. ¿Ustedes habrán abrazar a esta señora, por ejemplo, que camina acá? Señora, ¿cómo está? ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Hágase amiga, hágase amiga. Le contaba al muchacho que parece que hice un estudio que abrazar gente baja la presión arterial y el ritmo cardíaco, ¿sabía? Sí, yo creo que armoniza y te da paz. Muy buen abrazar. Total, ven que te abrazo. La señora hizo lo que yo estaba por hacer, que es mi trabajo, le di a ella sola. ¡Dámelo, dámelo! Venga, venga. Un ojo que está lleno de cosas. ¿Es que no? El ojo que está trabajando. Está trabajando, felicidad. Muchas gracias por... Lo mejor, lo mejor, chao. Estaba mucho más decidida que yo la señora. Muchas gracias, ¿eh? Chao. Así nos saludamos nosotros los amigos de acá del barrio, que nos abrazamos cada vez que decimos chau. Dense abrazos. Sí. No sean malos, no se los nieguen. El otro día escuchaba que decían, acá en Argentina son muy versuqueiros. ¿Ah, sí? Como que por ahí, no sé, en otros lados, como Colombia, no se saludan la mano, hasta las mujeres mismas. Ah. El hombre con la mujer, es como si uno no tiene por ahí una confianza, no se conoce. Claro, ahora nosotros vamos por el beso. Es hola, ¿cómo va? Y está bien visto. Acá no, como que la mujer, por ahí uno va a una reunión, hay muchos hombres, saluda todo con la mano, la mujer obviamente le da un beso por más que no conozca. Claro. Pero atarse abrazos realmente como que llena el tiqui, 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 la vitality interna. Exactamente, el alma. Quiero música. Y algo que llena el alma también es la música, así que vamos a disfrutar. Mientras nosotros nos seguimos abrazando, vamos a disfrutar de la música de Beatles Shoes. A ver. A ver. Let me hold your hand You let me hold your hand I wanna hold your hand And when I talk to you I feel happy inside It's such a feeling that my love I get high, I get high, I get high Yeah, you've got that something I think you'll understand When I say that something I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand And when I talk to you I feel happy inside It's such a feeling that my love I get high, I get high, I get high Yeah, you've got that something I think you'll understand When I say that something I wanna hold your hand 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 Love, 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 love There's nothing you can do that can't be done Nothing you can say that can't be sown There's nothing you can live but you can learn how to play the game It's easy There's nothing you can make that can't be made Nothing that you say that can't be said There's nothing you can be but you can learn how to be inside It's easy All you need is love All you need is love All you need is love Love, 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 love Love is all you need Nothing that you say that can't be said Nothing that you make that can't be made There's nothing you can be but you can learn who's gonna meant to be It's easy It's easy All you need is love All you need is love All you need is love Love is all you need 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 All you need is love Muy bien, muy lindo lo que hacían los chicos Estuvieron el primero de diciembre Presentándose en un recital que fue el último del año, del año pasado Que bueno, juntaron sobre todo la movida que está buena que hacen ellos Que lo han contado en la nota Es la movida solidaria, ¿no? Que tienen con Sonrisa Solidaria Que es un grupo de chicos que apadrinan a escuelitas rurales Y bueno, la verdad que han juntado muchísimos alimentos Así que felicitaciones a los chicos de Beatles Y seguramente que durante este año vamos a tener información o noticias A ver cuándo se van a estar presentes Muy bien Y en el próximo bloque va a estar el gaucho acá, ¿eh? El gaucho, Florencio, La Torre Florencio de la Torre No se pueden mover de ahí porque la vamos a pasar bárbaro en el próximo bloque Pausa, amigos Enseguida volvemos